en particular, tienen una aprobación en general y lo que definan sobre, por ejemplo, a quién le puede beneficiar esto, a quién se le puede cancelar o anular, porque originalmente el proyecto dice a toda la gente a la que no se le leyó. Vamos a ver si otra vez dividen por el nivel de consumo de la gente. Vamos a escuchar lo que está pasando ahora mismo en la sesión de la Cámara de Senadores. Hay que decir que si se manda el contrato de unos 440 mil anuales, yo estaría pagando la diferencia de 160 mil. Entonces, yo creo que los más pudientes deberían, o sea, las personas que son más pudientes son los que pagan cifras de entre 600, 700, 500 mil anuales. Y yo no creo que sea razonable este tema. Y también yo me limitaría hasta los mil globales, que es una ayuda importantísima para la gente. y la parte de financiamiento de la gente estaría presidiendo. Eso ya está en el artículo primero. Entonces, lo que está en el artículo primero, que nosotros ya introducimos, entonces está esa parte de la financiación. Eso está bien claro. Porque quieras o no, a esa financiación sí vamos a entrar todos. que es una ayuda ya muy interesante. Gracias, senador. Le concedemos la palabra al senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Se me pasó el turno. No sé si usted no ve el chat, no nos sale, pero pedí como 20 veces la palabra. Pero, de todas maneras, le agradezco su amabilidad. Muchas gracias. Realmente no salió acá, senador. Disculpe. ¿Otro? Senador Rasmus, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo ya intervino con relación a las mociones. ¿En relación al texto? No, no, no. Tiene el uso de la palabra la senadora Esperanza Martínez. ¿Cómo queda, entonces? Gracias, presidente. Pensé que el senador Víctor Ríos iba a hacer uso de la palabra en este artículo porque hay una propuesta presentada por él que yo había pedido en la Comisión de Hacienda que formara parte del análisis de esta propuesta porque en este punto, en este artículo del proyecto de ley, tenía una opción que pudiera reemplazar a esta idea de que hasta mil sean absolutamente todos porque, como ya lo señalaron, por supuesto, habrá pequeñas, medianas empresas, pero también hay otras que pueden ser hasta residencias, etcétera, y crear una gradualidad en ese proceso. Y la propuesta del senador Víctor Ríos, que él lo planteaba como una propuesta de descuento más que de exoneración absoluta, tenía una gradación. Y si me permite, presidente, voy a leer porque es la propuesta que ya se había presentado en el marco de Ñan Energía, y que dice lo siguiente. Los usuarios de energía eléctrica tendrán un descuento de la tarifa vigente. La propuesta del senador Víctor Ríos es por seis meses, desde el inicio de la pandemia y prorrogable de acuerdo a la declaración de emergencia. Para los consumos de 1 a 150, 90%, que es casi lo que corresponde hoy a la tarifa social. Los que consumen entre 151 y 370% de descuento. Para los que consumen entre 300 y 550%, para los que van de 501 a 750, 25%, y para los que van de 751 a 1,000, quedaría en 15% de descuento. Entonces, con esto se precautela que el que más consume, que generalmente es el que tiene más capacidad de consumir por las condiciones, sobre todo de electrodomésticos, de conexiones a aires, o a cualquier otro elemento de consumo, o a máquinas industriales, etcétera, son generalmente siempre las que tienen, va directamente el consumo de kilowatt con, digamos, el tamaño de la empresa, de la familia, o la capacidad económica de las empresas y las familias. Entonces, a lo mejor pudiera ser una medida transitoria entre la propuesta del senador Bussarkis y esta presentada por el... Yo me tomo el atrevimiento de tomar la propuesta del senador Víctor Ríos, que yo pedí el martes que se incluyera, pero me dijeron que su propuesta era una propuesta definitiva, y no es cierto. Él hacía una propuesta por seis meses y lastimosamente no fue tenida en cuenta y fue postergada una semana su tratamiento. Entonces, la propuesta sería reemplazar por una gradación de acuerdo al consumo y también un descuento. Cuanto menos es el consumo, más alto el descuento para que toque a las zonas más vulnerables económicamente de las familias. Esa es un poco la propuesta, presidente. Gracias, senadora. Le rogamos si puede acercar a la mesa la propuesta, porque ahora tenemos un inconveniente que es que el senador Rasmus se allanó a la propuesta del senador Bussarki, el senador Bussarki se allana a la propuesta del senador Rasmus y ahora se allana a la propuesta de Frente Guazú. Todo un dilema. Le concedemos la palabra al senador Salim Bussarkis. Gracias, presidente. Estuve analizando, mirando las diferencias y a mí me parece más racional la propuesta que planteó Esperanza Martínez y, bueno, yo creo que esa es la propuesta más correcta y esa propuesta me gustaría acompañar. Gracias, senador. Le concedemos la palabra al senador Víctor Ríos. Senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Bueno, solo me queda agradecer a la senadora Esperanza Martínez por presentar este proyecto. Yo por el tema de no complejizar el debate no planteé, pero me parece muy lúcido su planteamiento y también agradecer al senador Bussarkis por allanarse entonces ya con este proyecto que aprobamos. Ya establecemos, ya prevemos todos los aspectos y ya somos muy claros también con la ciudadanía de que esto se extiende hasta la finalización de la emergencia que es...